El dirigente de Generación Revolucionaria, Miguel Ángel Macías Parra, anunció una reestructuración en el PRI para generar nuevas condiciones en todo el estado de Veracruz, a fin de recuperar la credibilidad entre la militancia priista. Es dar a conocer los trabajos que vamos a iniciar en todo el estado, los iniciamos aquí, precisamente en Orizaba, y Generación Revolucionaria se vuelve un polo de atracción de esta generación, ya no tan jóvenes, pero de gente muy comprometida, de gente muy profesional, de gente con vocación de servicio, que queremos fortalecer al partido. Hay que decirlo, no solamente se está en los triunfos, también en la derrota, y bueno, pasado este proceso electoral donde el resultado no fue muy positivo para nuestro partido, es el momento de ir generando condiciones nuevas, de ir generando una confianza dentro del electorado, y Generación Revolucionaria es lo que busca, demostrar que sí existimos una generación de profesionistas, de gente con mucha vocación de servicio, caso de Orizaba, Cristian estará fungiendo como nuestro delegado distrital aquí en la cabecera, Claudia Hernández estará como coordinadora de zona y es de Río Blanco, y buscamos ir empujando un proyecto y una visión nueva del que hacer político dentro del partido. Estamos trabajando en todo el estado, vamos a desplegar a tener 30 coordinadores en las cabeceras distritales de hieros municipales. Miguel Ángel Macías aseveró que primeramente buscarán la unidad dentro de su partido, y demostrarle así a la militancia priista que no solamente se les busca en campaña, o cuando están solicitando el voto. De buscar la unidad hacia el interior del partido. Después de un proceso electoral es lógico que queden algunas heridas, es el momento de cerrarlas, es el momento de tablar comunicación y diálogo con todos los grupos políticos, pero sobre todo, lo más importante es demostrarle a la militancia que no solamente se le busca en campaña, o cuando queremos el voto. No estamos en campaña, pero sí estamos en un proceso de cercanía a la militancia. Estaremos recorriendo, estaremos hablando con los actores políticos, se está buscando que gente con imagen, como en el caso de Orizaba, de Cristian y de Claudia, estén generando condiciones positivas para decir, no todos los militantes del PRI somos corruptos, no todos los militantes del PRI tenemos algo que esconder. Hay mucha gente propositiva, hay mucha propuesta, y en ese mensaje de unidad estaremos trabajando en el Estado. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.